¡Buenas tardes! Esta es Eva Pereira. Hoy tenemos el placer de traerles un programa especial. Les tenemos media hora de lo mejor de la mejor de la fiesta mexicana de Topeka. Como muchos de ustedes saben, yo no pude asistir en la fiesta este año por razón de una emergencia en mi familia. Le doy las gracias a Bill Schaefer y a Jaime Apodaca por su asistencia en mi ausencia. El desfile de fiesta tuvo a cabo el 14 de julio en el centro de Topeka. La fiesta comenzó el 17 de julio hasta el 21 de julio. Vamos a acompañar a Jaime y a Bill en el patio de Nuestra Señora de Guadalupe para lo mejor de la fiesta mexicana, comenzando con las ceremonias de apertura. ¡Buenas tardes! 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 La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. La divinidad tiene la llor, la divinidad con coros del amor. such as the voter registration to make sure that they are active and that they are participating in all avenues of the process. And that's why I think from my own perspective and from the governor's perspective, it is very important. Well, Liz, we sure appreciate you taking time to come out here and visit with us tonight. I know that you're very involved with the Hispanic community and we appreciate your support. Thank you. Well, you know, I really enjoy the purpose to help the school and the community effort that goes into it. And I'm somewhat akin to it. I'm of Lebanese extraction and the Lebanese people in Wichita, my home, have a dinner every year, same kind of thing, and raise a great deal of money. And it brings the community together, it helps understanding, and it's kind of a sharing of love. Too often, you know, we're liable to forget the diversity of the peoples of our state, and not only the Mexican American community and Hispanics, but many other diverse ethnic groups of Kansas. the American community. How are you, Nativo? Oh, development. The first thing I see. And a little old, but still a halo. With love. With love. With love. I have had the holidays, but that's all. cómo está la fiesta de primera todas las fiestas ya tenemos 51 años en la primera fiesta que no hemos fallado 51 años y yo digo que ya es tiempo de retirarme no se va a retirar hombre porque ya le da ya le pongo nervioso corajudo y hasta que me echo soda y eso me enfría un poco pero yo digo es esto es la gran más gran cosa que ha pasado aquí en la ciudad de tupica con los hispanos de unirnos nos peleamos y todo pero acabamos bien gracias a dios que eso nos ayuda a mantener nuestra escuela que es la principal oigan yo sé que estamos aquí en una una fiesta de mucho amor y mucho gusto pero dígame usted cómo cómo ve la política usted este año la la política es muy está ahorita muy confundida o hacemos nosotros lo que estamos confundidos porque el partido republicano está en fuerza y nos está haciendo daños pero los demócratas no están haciendo mucho para seguir adelante y a reempojar no están arrepujando lo siento mucho que los hispanos no se han registrado para votar porque con el voto del hispano y el voto del negro podemos podemos dominar podemos ser principales en cualquier elección que queremos que queramos pero el mexicano se aburre luego no hombre puras mentiras los hechas yo ya tengo 51 años en la política y me encanta la política me encanta porque por lo menos aquí tenemos los derechos de pelear y es lo que me gusta a mí yo soy nacido en méxico y sé la situación en méxico pero aquí tenemos oportunidad de pelear si queremos seguir adelante como este es lo que está haciendo George estamos bien Heimer, tenés mejor tiempo ¿Cómo se siente? bien, gracias estábamos hablando un poco antes de la importancia de votar registration para los hispanos en el estado de Kansas que tipo de esfuerzos se sienten en el estado ahora mismo? bueno, hay muchos esfuerzos para registrar hispanos para votar Pero hay una fuerte sensación en el medioambiental que si vamos a hacer ganas en cualquier partido de la política, vamos a tener que aumentar el número de votos en la comunidad hispana. No hay duda que Geraldine Ferraro está en la ticket de Democrat porque hay 9 millones más de mujeres votando este año que los hombres. Y así, las mujeres han aumentado su fuerza en la política en el proceso de sheer numbers. Y creo que si podemos aumentar el número de los hispanos, podemos aumentar el poder que los hispanos han en la política. I know que el año pasado, había un buen esfuerzo hecho aquí en el Fiesta Grounds para que más hispanos se registraran y vengan a votar. ¿Tú sabes cómo ese esfuerzo está pasando este año, George? Well, I understand that, again, the Sepulveda family really has done a marvelous job of organizing this voter registration booth here, and we hope to really register a lot of people here this week. Let me ask you another question, George. Although we're here at the Fiesta having a good time, and we'd like to get involved in our culture and stuff, what do you see coming out of the present administration for the hispanic community? And the present national administration? No, at the state level. At the state level. At the state level, we have made some gains, I think, but we have a long way to go. We have had some people put in some pretty good positions, and when they left to move on to other places, we haven't filled them with hispanics. And I think that's one of our weaknesses. We have to remember that we can't let down and not push every time a position opens in state government. People tend to forget the state government affects you every day, the quality of your water, everything. And if we're going to have hispanics in government, we better push and we better remind our elected officials that we vote. We also need to elect our own people to a public office. If we're going to have equality, we're going to have to have bankers and dancers and businessmen and elected officials as well. And that's why we're pushing to register people to vote. And that's why we're pushing to register people to vote. And that's why we're pushing to register people to vote. And that's why we're pushing to register people to register people to register people to register people. And that's why they don't want to register people to register people. If your call of them will be born, even if it's connected people to register people, it's an valorous Elvis 것을 never able to register them. Hey! ¡Hey! ¿Cómo estás disfrutando de la fiesta? Oh, es maravilloso. Cada año se me hace mejor. Ok. La comida es maravillosa. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, de Topeka? Sí, vivo aquí en Topeka. ¿Qué es tu nombre? Lorenzo Lemas. Muy bien conocido. Bien conocido. ¿Cómo has estado llegando a la fiesta? Cada año. Cada año. Sí, al menos dos. ¿Cómo estás? Justo bien. ¿Cómo estás disfrutando de la fiesta? So far, we just got here to come out and get some food. Longer and longer lines every year, I guess. Do you attend the fiesta regularly? Yeah, we have for the past four years or so. So you enjoy it? Enjoy the food? Yeah. I'm Carolyn Duffy. How are you enjoying the fiesta this year? Just fine. Are you a regular participant of the fiesta on a yearly basis? We usually come every year to eat. Enjoy the food? Oh, it's delicious. Enjoy the music? Yes, very nice. Jim, how do you like the fiesta this year? I think it's a great event. And I've been a regular here for probably maybe ten years. And great food. And it gives me an opportunity to see an awful lot of people in the community here that I represent in the United States Congress. And it's a fun event. It's one of those kind of deals that gives me a chance to sort of mix a lot of fun with some work. Everybody seems to think that this fiesta is getting better and better every year. Do you agree? I think it is. I mean, obviously, I think you're getting more people. I hope you're raising more money. And so I think it's a great event. And I bet it continues to grow. Jim, let me ask you a working question now. Sure. What's going on with Simpson-Mazzoli, and where are we with that bill, and how do you see it affecting the Hispanic community in the United States as well as in Kansas? Well, I think that the important thing that has to be understood about Simpson-Mazzoli is that the bill that passed the House by just a very few votes was substantially amended. And the ID card provision, for example, was deleted. It still contains pretty good amnesty language. And beyond that, it now goes to a conference committee. And the conference committee will have to work out the differences with the bill that passed the Senate. And then it will come back to the House for another vote. You know, there's rumors abound concerning Simpson-Mazzoli and how it's going to affect the Hispanic community across the nation as well as here in Kansas. One of the rumors that we have heard concerning the conference committee is that Simpson and Mazzoli are not allowing anybody to serve on that committee if they voted against that bill. Is that true on the Hill right now? I don't know whether that's true or not. I haven't heard that. But I'm sure they want to make sure that the conferees on the conference committee are supportive of the work that they're trying to do. And I am hopeful that they won't make any major changes in the bill that left the House. Because if they do...